Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que en el video de hoy les voy a traer una partida de Solo vs Quad de bastantes kills así que espero que les guste mucho. Decirles en la intro del video que muchas gracias a todos los que usaron el código que ahora estoy usando, que es de mi amigo, pero todas las ganancias van a ser para mi y lo estoy usando yo o sea, es como que si fuera mi código, que va a estar en pantalla ahora mismo como en el video anterior que va a aparecer por acá todos los que lo usen, si me pueden mandar fotos que lo están usando y que están comprando en la tienda con el código por Twitter y también por Instagram, que van a estar ahora en pantalla por acá abajo, seguro los voy a dejar y también están en la descripción con el link directo por si quieren cliquear simplemente e ir nada, si me pasan fotos por ahí, les voy a estar dando like y RT, ok, y contestándoles y agradeciéndoles obviamente y con toda la gente que usa el código voy a estar haciendo un sorteo, así que nada, todos los que lo usen se los voy a agradecer una banda amigos, así que muchísimas gracias a todos los que lo están usando y gracias por siempre estar bancándome así que eso, ahí tienen el código, úsenlo y nada, se agradece mucho también decirles que también vi que les gustó mucho el tema de la intro así, que le estoy metiendo como un poco más de edición ya saben que, bueno, los que me siguen hace mucho saben que hace 3 años y algo que estoy acá en YouTube y me siento muy incómodo haciendo esto, todavía no, como que no le agarré la mano a hacer las intros así y meterle más edición y eso, pero eso, lo voy a estar haciendo, así me acostumbro más y puedo seguir haciendo videos así y meterle un poco más de calidad al canal que ya saben que hace 3 años que estoy y mis videos siempre fueron, o sea, siempre tuvieron buena calidad pero nunca en mi vida le metí edición a los videos, así que eso, nada, lo voy a empezar a hacer así y espero que les guste. Y bueno gente, síganme en mis redes sociales que son las que están apareciendo en pantalla y están en la descripción por si quieren ir a cliquear directo que es Instagram es Iván Codcerro, Twitter CodgamingTV y en Streamcraft que es donde streameo todos los días, más de 8 horas así que se pueden pasar por ahí, hablar conmigo en vivo y eso y es donde salen todos estos videos, así que muchas gracias por todo el aguante espero que les guste el video y nos vemos en el próximo amigos. es un misil, boludo, mirá eso lo que es jodido tubo de ensayo jodido ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tanto va a costar matar a este pibe, boludo? ¿Qué tanto puede costar matarlo, amigo? ¿Qué tanto? ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.